eeeh eeeh uno dos tres sonido hola habitante de la comarca mano el agujero hobbit toma ya o lo mejor dicho detrás del agujero hobbit que hay detrás del agujero hobbit aquí estamos para descubrirlo porque porque somos ocho mil hobbit toma ya de esta frase me imitarán muchos vídeos toma ya somos ocho mil hobbits muchísimas gracias a todos teníamos pensado bueno nuestra mente estaba a ver si llegamos cuando cuando el jubilasario para el tercer año si es el tercer año para el tercer año llegamos con los con los ocho mil vamos a probarnos y hemos llegado casi un mesecillo antes y mola mucho muchísimas gracias a todos ya que no sabemos qué deciros básicamente sólo son palabras de agradecimiento por seguirnos en esta locura y yo que sé es que ya no sabemos que tenemos que hacer así que como la situación en la que es no hubiera gustado como ya sabéis en el jubilasario ser algo más grande pero todo lo hemos aplasado y demás y de momento no vamos a hacer nada por la situación vale pues tampoco quería dejar pasar la ocasión de que hemos llegado a los ocho mil digo vamos a hacer un vídeo diferente vale y eso vamos a hacer este vídeo me lo habéis pedido alguno de vosotros lo he visto por ahí youtube no voy a mentir lo he visto en otros canales y mola vale no ganar el juego de mesa pero lo he visto en otros canales y ahora lo que vamos a hacer aquí es que hay detrás de la cámara va a ser un pequeño tour explicación de cómo se graban aquí las cosas vale que lo que utilizamos que es lo que no veis vosotros vale como se plantea los vídeos la zona de grabación los trípodes donde pongo la cámara con que saco el audio todo el rollo ese por si estáis empezando en el mundillo de tú puede ayudar yo no soy ningún experto vale me la apaño como puedo pero igual os saca alguna idea o simplemente por curiosidad vale porque soy unos curiosos soy jorge el curioso yo estoy con el look de confitado vale aquí en casa con las barbacas aquí confitada en azúcar madre mía necesito a sara sara dónde estás sara necesito tu volvería por favor pero en fin lo dicho perdonadme por este look pero lo que hay estamos aquí en casa cerrado y no hay otra cosa lo dicho que hay detrás de las cámaras pues voy a ser un pequeño la verdad que no sé cómo voy a plantear el vídeo voy a ser un pequeño tour vale tengo que coger la cámara de grabación con la que grabo para enseñar las cosas es que para enseñar la cámara va a estar un poco raro no sé si grabar con el móvil para que veáis la cámara un poco pero de mientras pues voy a enseñar la cámara voy a hacer voy a enseñar el trípode cuando la ponga en ser y tal y todo rollo ese así que no sé si ha hecho aquí o simplemente levantarme y cogerla lo que surja detrás de las cámaras 12 pues esto es lo que veo yo vale ustedes me veis aquí atrás y yo lo que veo esto se está poniendo la cámara súper oscura porque tengo los focos allí vale me voy a levantar esta es mi visión yo os veo ahí una pantallita aquí y ya está me levanto para enseñar un poco la cosa mucho en algún vídeo que otro lo he hecho vale he hecho un tú por el agujero pero no me para enseñaros cómo preparar las cosas y demás es decir cámara la cámara luego lo enseñaré tengo este trípode vale el trípode es no sé qué marca es este llevo poco con él la verdad porque me lo echaron para la raya vale que es donde pongo la cámara vale apuntando para allá que es el plano que siempre veis así ok vale y con esto grabamos pues la introducción y la opinión que os voy a contar un secreto a ver retiro vuelta la cámara va a ser un videoblog esto más o menos es un videoblog más o menos voy a poner por aquí para que me veáis bien ahí está voy a contar un secreto que la introducción muchos lo sabráis muchos no pero la introducción lo que es el inicio del vídeo y el final vale se graba junto nosotros nosotros cuando grabamos partida o grabamos tutorial de sentar un poquito así charlamos un poquito cuando grabamos tutorial o grabó partida o yo grabó un tutorial o partida con gris siempre siempre grabamos el tutorial antes o la partida antes y una vez que está grabada hacemos la intro y la despedida o la opinión lo que vayamos a hacer después es que cuando hacemos la intro ya sabemos quién va a ganar vale pero empezamos a poner la consultamos una cámara que es el problema pero poníamos la cámara grabamos la partida porque cuando grabamos la partida tenemos que cambiar la cámara luego volvemos a poner la cámara para despedirnos es un enredo grabamos partida grabamos opinión grabamos partida grabamos tutorial lo que sea con la cámara cenital puesta que les enseñaré donde se pone y luego grabamos la introducción y la despedida así que es un pequeño truquillo con el cambio de chasquillo vale que tenemos aquí en el canal más cositas menos bueno seguime por aquí bien seguir por aquí cambio de cámara donde ponemos la cámara arriba pues nos fabricamos voy a cambiar ahí está no me fabrique ese pequeño soporte vale en mi taller de aluminio que no sepas al que no sepa lo digo que tengo un taller de aluminio que es lo que me dedico en realidad y lo aunque al techo aunque no va muy bien me tengo que subir en la mesa para poner la cámara porque está súper alto mirando aquí en calcetines vale y completos anclajes que van anclado aquí y aquí meto la cámara y la apunto para abajo problema de esto que se me rompió vale que esto está preparado para cámaras de copro y es la cámara que yo tengo que luego la veréis lo que ha sido 800 veces pesa mucho y se hace fue la cámara enfocando para bajos y es un coñazo vale así que esto lo tengo por aquí hasta que intente acoplar el invento no está mal funciona en algunos vídeos pero últimamente los tutoriales siendo cámara en mano porque es un coñazo vale de subir ahí y demás que es lo que hago cojo un trípode de micro cojo este trípode de micro pero por aquí cojo este trípode de micro vale que descubrí que si le desenrosco el micro por aquí voy a quitar el micro esté aquí le desenrosco esto es una paña un poco raro en un tutorial blog detrás de la cámara pero bueno espero que os guste el vídeo a ver si no me cargo el micro con una mano y me tengo que echar a correr y a llorar a ver vale ahí está aquí el engancho esto que tengo por aquí mira 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 aquí es de otro trípode vale a ver si lo enfoca es la cabeza de otro tipo de que descubrí que enrosca aquí perfecto ok tiqui 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 a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo esto con una mano no es tan sencillo ahí está vale y qué pasa con esto porque tengo aquí una cabeza para la cámara para ponerla como yo quiero básicamente me engancho aquí la cámara esto me permite subir y básicamente la puedo poner aquí enganchada y tengo plano cenital el problema de esto que un pie de micro y está súper inestable cuando tú empiezas a ponerle peso de esto es así se vuelca solución mochila aquí enganchada o ya lo he dicho alguna vez una bolsa del día aquí llena de juego llena de tetra bris de sopa de contrapeso una españa lo que hay pero bueno a mí me funciona vale y que más de iluminación tenemos estos focos que nos compramos se lleva tiempo con ellos son halógenos vale por ejemplo que todo lo veáis no sé si voy a ver son refletantes de estos halógenos ahí está somos villacas de estas vale con nuestras lámparas nuestras luces amarillas que esto fue un truquito que nos dio la mamorra de pacheco porque al principio iluminábamos solo con eso pero hacer al ser luz blanca solo pareciéramos que estamos en un hospital esto no alumbra mucho pero colorea un poquito vale el luz amarilla te colorea un poquito entonces la imagen no está tan mal vale y funciona la verdad que funciona qué más os puedo enseñar por aquí la biblioteca la he visto muchas veces decir que por ejemplo aquí tenemos los juegos que tengo pendiente a lo mejor o que tengo pensado sacar en breve vale para tenerlos a mano porque me estoy mirando los manuales o demás el Sierra West ha sido el último que hemos sacado tutorial el DinoHenix DinoHenix y lo he dicho bien me estoy mirando el manual para ver si puedo dar la partida y este que es el último de maldito que es el Centauri lo vais a tener muy pronto en el canal vale sacaré tutorial intentaré hacer una partida con Chris y no partida en solitario cuando grabamos y demás pues vamos a un sitio buscamos un sitio la biblioteca y a guardarlos qué más zona de montaje ahora la enseñaré más en detalle pero está aquí vale la reconoceréis de los directos aunque me veáis de allí para acá también zona de montaje me pongo pie de micro con el micro el micro es un yo por la marca soy muy malo vale lo recomendar a unos amigos míos un Bellinger exactamente lo recomendar a unos amigos míos que son técnicos de sonido y yo me fío de ellos vale va enchufado aquí la la tarjeta de sonido de Bellinger ok con mi Mac a ver lo enchufo ahí está ahora enseña el programa con el que utilizo y aquí monto vale saco la cámara la pongo ahí y monto los vídeos poco más que os puedo enseñar os voy a enseñar la cámara para que veáis y con lo que grabo bueno el sonido mirar sonido siempre va enganchado utilizamos micro de corbata vale al principio a ver si me puedo alejar un poco ahí veis el micro de corbata lo tengo aquí puesto ahí al principio del canal lo usábamos con el con el micro propio de micro de la cámara pero es verdad que mete mucho mucho eco esto te recoge mejor el sonido tenemos dos uno para crisis y otro para mí que todo otro truquillo del canal que lo vais a ver mirar que lo enchufamos aquí aquí tenemos una especie de alargador para enchufar los micro de corbata yo me siento ok no lo voy a enchufar porque lo tengo enchufado directamente a la cámara vale lo me siento y lo conecto aquí este cable lo tenemos metido aquí por debajo del tapete vale entre estas mesas extensibles así que esto está acercado no lo tenemos un poquito abierta que estos vídeos no se ve vale para sacar el cable por debajo del tapete que está aquí a ver si enfoca aquí vale y va directamente a enchufado a la cámara y ya está el sonido lo recoge directamente la cámara muchísimo más fácil para la hora de montar el vídeo hay gente que lo recoge con una grabadora queda mejor es decir que con la grabadora queda mejor pero desde que para luego acoplar el audio de comprar el vídeo y demás a cuadrarlo todo y la verdad que la cámara está coge el vídeo y el vídeo con el audio bien con el micro no tengo problema y ya está os voy a enseñar la cámara 1 2 3 pues esta es la cámara con lo que grabamos estoy grabando con el móvil de chris pero que la calidad sea aceptable vale creo que se ve bien es una sonic 4k modelo fdr a x 33 que no la compramos así ya tiene pesillo el que no haya visto en los en los eventos ahora visto con ella porque es la que siempre llevamos vale está muy bien la cámara está muy bien graba muy buena calidad hasta 4k lo que pasa que nosotros no grabamos en 4k porque el ordenador no tira para tanto y además 1080 ahora mismo está bastante bien tiene su entrada de micro vale como hemos dicho antes para enchufar los micros de corbata vale tiene su entrada aquí su zapata para conectar el micro que lo llevamos el micro cañón estamos aquí y el micro que utilizamos tanto para grabar en los eventos como para cuando grabamos partidas con más de dos personas porque tener en cuenta que sólo tenemos dos micros de corbata cuando son partidas más de dos personas lo que hacemos directamente es colocar este micro y que este micro grave grave en la mesa a ver la situación ambiente a no ser que sea la partida del de los más del micro no trolea y no la graba en jota y ya está la cámara tiene su pantallita girable vale eso siempre viene bien para vernos cuando está grabando lo ponemos allí nos vemos vale cuando lo pongo arriba pues veo el talero de lo que está lo que está enfocando se puede manejar con el móvil con una aplicación de sony vale para hacer zoom para cortar para editar la verdad que está bastante bien y poco más esto es la pared parece que son de una review de la cámara lo bueno voy a enseñar cómo montamos 1 2 3 y este es el rinconcito de montaje lo enseñado antes vale yo monto con un mac soy de mac de apple desde 2008 tengo este esta mascota vale ya estamos pensando darle puerta a pillarnos otro vídeo desde 2008 ya son 12 años y ya me aguanta ya está empezando un poquito a reflujear y queremos subir un poquito de calidad y un poquito de que no tarde tanto en renderizar los vídeos y demás así que ya mismo si espero y si la cosa está bien me puede pillar un mac nuevo a ver qué tal pero bueno de momento está de puta madre vale 27 pulgadas montamos como monto no es bien porque cris no monta nunca nunca monta a ver si le da por aprender un poquito en cris con final cut vale el programa uno de los programas sin referencias de mac de los que más utilizan a nivel profesional ya me acostumbraba a él sé que hay programas más sencillos y otros más complicados pero bueno yo me acostumbraba a él porque llevo muchos años trabajando con el final cada cuando montábamos vídeos musicales y montábamos en real y ya me acostumbraba a él es muy sencillo bueno muy sencillo cuando sabes manejarlo es súper rápido vale está muy bien implementado exportado al vídeo subimos al canal y arreando el proceso de grabar un vídeo que me lo habéis preguntado muchísimas veces partidas pues cuando la partida es muy sencillo y no es muy sencillo cuando ya le hemos echado a otras partidas al juego y sabemos más o menos cómo se juega y estamos seguros de poder hacer una partida medianamente en condiciones cámara arriba partida ya sabéis que es lo que salga que nosotros no cortamos durante la partida si sale bien sale bien si sale más además muchas veces nos equivocamos se nos olvidan cosillas pero bueno estamos aquí para pasarnos bien luego ya lo dicho la vamos en la intro despido la opinión y a correr y cuando es un tutorial pues casi está antes que la partida porque lleva otro por c otro proceso distinto leerse manual echa una partida de prueba volverse a leer manual afianzando conceptos volver a hacer otra partida y cuando ya la echas dos o tres partidas que ya sabes más o menos como el juego y te sientes preparado para explicar cámara en mano va explicando manual al lado para que no te olvide nada un cámara encima y poco más y ya está estas son las entrañas de la google hobbit no sé cómo va a quedar el vídeo ahora cuando lo monte aquí veremos a ver qué tal está no lo sé espero que esté bien y no pueda subir un poco más mi capilla no sé qué iba a deciros así que un vídeo un poco raro especial para los 8.000 vale me hubiera gustado que hubiéramos estado crisis yo para celebrar los 8.000 como correspondiente pero ya sabéis que no puede ser ahora mismo y para no subir nada o subir éxito pues subimos esto espero que haya gustado intentaremos mirad poner los comentarios vamos a expresión presión de crisis no puede salir pero si sale ella yo me quedo con el peque si puede lo que pasa que no le hace mucha gracia pero vamos a expresión el próximo hobby top vale que quería subir un hobby top no sé si esta semana semana que viene que lo haga cris como lo veis que hay un hobby top de juegos para con el que teníamos pensado juegos para escenas con amigos para cuando acabe todo esto que estaremos deseando reunirnos pues un top de juego para escenas con amigos y no voy a hacer yo que lo haga cris si se lo pedí a ustedes así que acribuyan en los comentarios por favor a no el top de juego con el campo de la escena para amigos acribuyan la que as metedle presión que lo hace seguro que lo hace comentar twitter facebook instagram campanita agotar el vídeo nos ha parecido curioso nos ha parecido curioso nos ha molado nos ha molado lo que queráis suscribiros campanita like adiós voy a montar esto suscríbete